En el Estado, el gabinete de seguridad del gobernador Márquez, que era ese que lo ha ratificado y no ha fracasado y no ha resultado. Entonces, será un gran error histórico si llega a darse. De ahí puede ser, seguramente, si tome esa decisión, una caída muy fuerte para el partido del gobierno. Pero si sigue con su desedad y compromisos para, en este caso, enviar un revés de paz a Carlos San Maripa o, y seguir ratificando, Alba, el cabezo de Baja, pues será una responsabilidad histórica y muy dedicada del gobernador. Y recordarle que Guanajuato de pluralidad y que Guanajuato no es exclusivo, lección nacional. Y si le pregunta a la ciudadanía, la mayoría estamos en contra de esas decisiones. Muchas gracias.